Tú, que ves en la distancia una oportunidad para crecer. Para convertirte en parte activa de una Canarias más vanguardista. O tú, que quieres reconectar tu talento al progreso de nuestra tierra, avanzando juntos hacia el futuro. Ahora tienes una comunidad donde compartir tus conocimientos y trazar nuevas metas profesionales. Un espacio de diálogo y conexión continua para que puedas contribuir al progreso de Canarias. Porque estés donde estés, vayas donde vayas, el deseo de compartir es un sentimiento que nos une a todos. Reconectando Canarias. La red que conecta a Canarios de todo el mundo.